Finalmente tenemos el Esquividito Eilet número 70, y después de una larga espera tenemos este episodio bastante épico que nos esconde muchísimos secretos. Así que en este video vamos a estar analizando todos los secretos y las teorías que rodean el nuevo episodio de Esquividito Eilet, ya que sin duda ha sido uno de los más intensos e interesantes que hemos visto durante toda la serie. No olviden dejar su buen like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal. También recuerden compartir el video con todos sus amigos, mi nombre es Alzo y este es el análisis del Esquividito Eilet número 70. ¡Suscríbete al canal! Empezamos este episodio bastante interesante, ya que podemos estar viendo a lo que son unos Cameramans con armas y bastante bien equipados en frente de una puerta de garage, y observamos a lo que es el Cameraman con lanzallamas. Esto nos confirmaría que los spoilers que nos dio Elit Cameraman eran completamente reales, ya que vemos a este personaje con el lanzallamas incinerando a diferentes Esquividito Eilets que se les ponen de paso. Seguido de esto observamos una secuencia donde vemos a diferentes Cameramans corriendo, lo curioso de esto es que al fondo podemos ver un nuevo tipo de Cameraman con doble revólver y de diferente color. La verdad desconozco si es que este Cameraman había salido antes, pero pues es la primera vez que yo lo veo dentro de la serie. Y también observamos a lo que son los Terrenators Esquividito Eilets. Estos tenemos muchísimos de no verlos, ya que la última vez que los vimos fue cuando tuvimos la primera aparición de la Speakerwoman. Sin duda un dato bastante interesante y curioso de Esquividito Eilet. Después podemos ver como es que un Cameraman, que este sería el Big Camera del episodio pasado, con el cañón del Speakerman eliminando a los diferentes Esquividito Eilets que se le van poniendo de frente. Podemos ver como es que este Big Camera controla bastante bien su Jetpack y esta arma, ya que empieza a eliminar a todos los Esquividito Eilets que va viendo con este nuevo cañón, que la verdad está bastante potente y lo vemos bastante fuerte. De hecho, podemos ver la valentía de este gran Big Camera, ya que incluso él intenta eliminar a uno de los Esquividito Eilets blindados, que también vimos en uno de los spoilers anteriores. Lamentablemente, el rayo que tenía no era suficiente para hacerle daño a este Esquividito Eilet. Pero oh sorpresa, porque cuando este Esquividito Eilet está a punto de destruir a este Big Camera, hace aparición nuestro gran Titan Camera, eliminando lo que es el puente donde estaban saliendo diferentes Esquividito Eilets blindados. Observamos como es que la nueva energía del Titan Camera hace impariente en contra de estos Esquividito Eilets y lo se termina eliminando bastante rápido. Sin duda que la nueva energía del Titan Camera que fue proporcionada por el Titan Televisor anteriormente, lo ha hecho más fuerte y más imparable. Después observamos como es que el Titan Camera casi es atacado por un Esquividito Eilet por la espalda, pero sorpresa, porque aparece el Titan Televisor con su nueva habilidad de poder teletransportar su espada. Y también vemos la llegada del Titan Speakerman y podemos ver a nuestros tres Titanes juntos. Vemos como es que el Titan Televisor le dice al Titan Speakerman que es hora de darle pues energía para poder recargar su núcleo. Y viene en lo personal una de mis escenas favoritas, ya que observamos como es que el Titan Speakerman ha cargado todo su núcleo para poder utilizarlo en contra de los diferentes Esquividito Eilets que vienen llegando. Ya que observamos que vienen Esquividito Eilets tóxicos, Esquividito Eilets helicópteros y Esquividito Eilets ladrones, que son una gran cantidad de Esquividito Eilets que se iban a enfrentar en contra de nuestros Titanes. Pero el Titan Speakerman con toda su energía empieza a utilizarla y a dispararle a todos los Eilets. Y vemos como es que este empieza a volar y a destruirlos. Vemos también como es que el Titan Camera aprovecha esta situación para poder robar lo que es uno de los cañones de Esquividito Eilets y darle una nueva mejora al Titan Camera que ahora tiene un brazo tóxico, es decir, que suelta bombas de toxinas y de ácido para eliminar a los diferentes Esquividito Eilets. Vemos como es que el Titan Speakerman se prepara nuevamente para poder enfrentarse en contra de los diferentes Toilets que van llegando. Algo curioso es que en el cielo podemos ver una doble F, que para los que no sepan, esto hace referencia a la colaboración con Free Fire, ya que si no saben, Free Fire colaboró con Esquividito Eilet y esta es una referencia que nos da a Fugbon a esta colaboración. Después vemos como es que nuestros Titanes se encuentran rodeados por un montón de Esquividito Eilets, pero nuestro Titan Speakerman utiliza toda la energía de su núcleo para poder eliminar a todos los Esquividito Eilets que van llegando. Y vemos como es que el Titan Speakerman aterriza épicamente en una piedra y toma un descanso para ver todo lo que causó con su gran poder. Sin duda que el Titan Speakerman en este episodio se convirtió en un Titan bastante fuerte, que incluso vemos como es que el Titan Televisor halaga lo que el Titan Speakerman ha hecho. Después en este episodio escuchamos un gran estruendo que viene desde las montañas, y mi gente, como muchos fans lo pidieron, regresó el DJ Esquividito Eilet mejorado, ya que ahora lo vemos con bocinas y con piernas mantis. Algo bastante curioso de esto es que podemos ver que tampoco duró nada en este episodio y fue destruido por el mismísimo Astro Toilet. Observamos como es que los Titanes se asombran por la llegada del Astro Toilet, y lo observamos bastante mejorado, que incluso el Titan Camara le dispara, pero esto no fue suficiente para detener al Astro Toilet debido a que viene muy mejorado, con muchas habilidades y dispuesto a enfrentar a los Titanes. Observamos que incluso el Titan Televisor intenta a mis panas lo que es atacar al Astro Toilet, pero no le funciona, ya que pues este es bastante rápido y le regresa lo que es su espada y se la termina encajando al Titan Televisor y así humillándolo. Muchos se preguntan qué es lo que dice el Astro Toilet, y al parecer este personaje entiende un poco el idioma de los humanos, ya que dice, todos ustedes morirán. Dejándonos en claro que ahora el nuevo peligro de Skibid y Toilet son los Astro Toilets, que al parecer serán los nuevos enemigos más poderosos de la serie, ya que vienen bastante mejorados y dispuestos a derrotar a la alianza, y que al parecer, como hemos comentado en videos anteriores, pues los Astro Toilets tomarán el lugar como los enemigos más fuertes de la serie. Y después observamos a nuestras Womans llegando a lo que es a la base de los Skibid y Toilets bastante mejoradas, ya que vemos a la Cámara Woman con dos cañones, a la Speaker Woman con las Katanas, y vemos a nuestra TV Woman lista para enfrentarse a todos los Skibid y Toilets que se les ponga enfrente cuando entren a lo que es este Bunker. Vemos cómo es que el Big Cámara está listo para entrar al Bunker con las Womans, pero rápidamente nos damos cuenta que estamos siendo observados por el escuadrón de la alianza que se encuentran en un elevador. Rápidamente vemos cómo es que se va la luz. Algo curioso de esto es que el Dark Speaker Man no le quita la mirada a lo que es el Cámara Man con destapacaños. La verdad, algo bastante curioso porque vemos cómo es que lo observa fijamente. La verdad que eso fue muy pero que muy curioso y aterrador. También vemos cómo es que los Cámara Mans tienen la habilidad de prender el foco de su cámara para ver de noche. Y pues por último escuchamos lo que son unos estruendos en el techo de este elevador que podríamos estar viendo en el próximo episodio de Esquividito Ailet. Pero bueno gente, si les gustó el análisis y les gustó el episodio, recuerden que me pueden ir a apoyar a la tienda del Fortnite utilizando código ALSO que es gratis. Y ya saben que esto apoya demasiado al canal, pues tenemos la meta de llegar a 2.000 personas usando código ALSO en la tienda del Fortnite, que yo sé mi gente que ustedes pueden apoyarme y estaré bastante agradecido. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Sin duda que este episodio fue una locura, me gustó muchísimo. Al igual que el directo que hicimos, también fue tremenda locura de directo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Recuerden que me pueden seguir en mis demás redes sociales que las tienen en la descripción de este video. Es gratis, apoya muchísimo al canal y así no se pierden pues todo el contenido que hacemos para TikTok y demás. Y pues nada mi gente, gracias a todos por estar un día más en mi canal. Recuerden compartir este video con todos sus amigos. Mi nombre es ALSO, les mando un saludito, se me cuidan, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!